Buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Soy Sevilla, en esta casa en 101 Televisión. Hoy, como cada viernes 17 de noviembre, vamos a traer los mejores momentos de la semana. Por este plató, por este mismo plató, han pasado muchos protagonistas. Esta semana ha sido marcada un poquito por traer a más de un y más de dos cómicos, así que vamos a echar un buen rato, ríanse en el sofá y disfruten porque la semana ha sido espectacular. Seguimos en el programa de este martes 14 de noviembre, suena una banda local, suena derbi motoreta burrito cachimba, la gente lo conoce como derbi motoreta. ¿Por qué suena esta canción? Porque nuestro siguiente protagonista, bueno, antes de estar por aquí, en los momentos de publicidad, pues le he preguntado, le he preguntado que qué canción, qué grupo podíamos poner y me ha citado a estos genios, ¿no? Que recuerdan un poquito o que todo el mundo le recuerda por ser ese, tener esos aires de Triana, un poquito, de ese grupo mítico. Y bueno, ¿quién es el entrevistado? ¿Quién estará por aquí? Está Pablo Díaz, muy buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Siento decepcionaros, no soy uno de los derbis, pero soy colega de uno de ellos y buena gente, que no es poco. No, no, y sobre todo un grupo que a nivel local me consta que tiene muy buena reputación y en los festivales y allá donde van también gusta mucho. Incluso han cogido ya prestigio también a nivel nacional, han tenido injerencias también en bandas sonoras de pelis importantes del cine español últimamente, o sea, que son unos cracks y te lo he propuesto porque venía escuchándonos en el coche, vamos, no es que me paguen para que les haga el promo, es que ha sido la última canción que tenía en la cabeza, vaya. Pero es verdad que escuchándolos parece Triana, o sea, y perdón porque lo hemos hablado también, puede ser un poquito el estigma que tengan ellos, porque son, a lo mejor los tienen como referentes. Lleva un poco tiempo, cuando lleven 5, 6, 10 años, serán los futuros derbis de otro grupo. Eso es, eso es, sí señor. Bueno, aquel que no sepa el motivo por el que está hoy sentado por aquí Pablo Díaz, conocido también como Pablo es su hermano, ¿no? Bueno, Pablo es cómico, bueno, es periodista, pero también se ha, hubo un momento en el que giraste hacia la comedia y creo que fue durante la pandemia, ¿no? Sí, claro, yo estudié periodismo y audiovisuales y contra todo pronóstico encontré trabajos relativamente rápidos de cosas de comunicación, que como tú bien sabes también, compañero del mundillo, es algo cuanto menos arduo. Pero es cierto que la pandemia al final nos paró a muchos la vida por completo, yo me quedé un poco con el culo al aire por culpa de la pandemia y justo antes ya me había subido alguna vez a algún open de comedia a probar, porque algunos amigos me estaban diciendo desde hace mucho tiempo, súbete, pruébate y tal, y lo hice y me gustó mucho y yo tuve la sensación de decir, ostras, creo que esto es lo mío porque voy rodado, voy solo y disfruto un montón. Justo ha llegado la pandemia y en desescalada, hablándolo también con mi amigo y socio Suricato Capitán, también cómico, comentamos el hecho de que es curioso que en una ciudad tan grande, tan diversa y con tanto potencial como Sevilla, no hubiera más espacio donde poder hacer comedia a pequeña media escala, para la gente de la ciudad, a precios asequibles, con cómicos de aquí y a partir de ahí empezamos nosotros con PCR Comedy, con nuestra mini compañía, a montar este tipo de shows en los que actuamos nosotros y otros muchos compis de la ciudad. Yo te iba a preguntar si hay algún vínculo que tiene que haberlo entre el humor y el periodismo, y no hablo de las condiciones precarias en las que viven mucho, que tienen que llevar tres, cuatro trabajos para poder llegar a fin de mes. ¿Hay vínculo? Vínculo, hay varios. Vínculo número uno, porque hay varios periodistas en el mundillo. Vínculo número uno, para ganarse la vida como periodista tienes que hacer más de un trabajo. Sí, sí. Y ahí es cuando a lo mejor, cuando tienes tiempo libre y poco sueldo, dices, oh, pues voy a intentar hacer otras cosas. No, pero fuera de broma, hay un perfil, evidentemente, que un periodista, un comunicador, a priori, ha de sentirse cómodo hablando en público, delante de desconocidos, con un micro. Entonces, yo creo que hay una serie de habilidades que un periodista ha de tener y que son comunes a la rama artística. Son innatas, ¿no? Aunque se puedan trabajar, yo creo que hay cosas que son innatas. Sí, puede ser. Hay gente que lo tiene innato y se da cuenta, detecta que le puede venir bien para estudiar o currar en algo y hay gente que no lo sabe y le brota, ¿no? Pero sí que hay habilidades en común y también, insisto, la tasa de fracaso, que no hay que ocultarlo. O sea, hay que decir que yo trabajo en gabinetes de prensa de empresas, o sea, que ni siquiera es una excusa en mi caso. Pero hay muchos compis también que han estudiado periodismo y después se están ahora reinventando, estudiando otras carreras relacionadas y a la vez, pues, dedicándose a facetas artísticas. Sí, señor. Bueno, próximamente Pablo va a recibir a Felipe Mateo, un cómico madrileño que también me consta que dentro del panorama también tiene muy buena reputación, muy buena fama. También su trabajo así habla por él. Y actuáis este domingo a las 7 en el Lady Drama, ¿no? Sí, Lady Drama Café Teatro, que es un bar súper chulo que está al lado de las Atarazanas, en el Arco. Y es el garito donde prácticamente programamos todo ya desde este año. Años anteriores hemos estado probando en muchas salas, pero es que no hay nadie como ellos. Ellos son... Hay muchísimos sitios en Sevilla súper chulos, pero ellos desde el principio apostaron por nosotros, nos han dado muchísima confianza, siempre dan cabida a nuestras propuestas, son unos profesionales. Y en esa sala, que mola muchísimo además, que es curioso porque como ellos también empezaron en desescalada, todavía no es muy conocida la sala, pero es una pasada. Pues allí en Lady Drama, en el centro de Sevilla, tenemos varios shows todos los meses en pcrcomedy.es y .com, lo podéis ver. Y en concreto este mes, pues este domingo tengo un show con Felipe, que es la primera vez que viene a actuar a Sevilla y es un tío que en Madrid lo está petando. Lo sé, lo sé. Es escritor, es un tío con una vida muy particular porque tiene la enfermedad de los huesos de cristal y ha sabido hacer de la comedia un bastión para llevar con mucha más entereza una enfermedad que es jodida, evidentemente, que es complicado. Y es un ejemplo en muchos sentidos, Felipe, y aparte es extremadamente gracioso, que es el motivo por el que lo traigo. Evidentemente. Si tuvieras... Esto a mí me gusta hacerlo. Si tuvieras que hacer ese minuto de oro que hacen los políticos para que aquellos que te están viendo ahora mismo del sofá de casa quisieran comprar entradas para el domingo, ¿cómo les convencería? Ahí tienes tu cámara, ¿eh? Ahí tienes tu cámara. A ver, espérate. Un momento. Es más, le pido a Dani, que bien lo conoces de tu periplo por la facultad de comunicación. Te pediría, Dani, que incluso para darle ese toque cómico-narrativo, en el momento en el que vaya hablando, vamos a ir poquito a poco haciéndole zoom, poquito a poco, 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 para que tenga más sentimiento. Ese minuto de oro para ver si convence a alguno de que vayan al Lady Drama este domingo a las 7, ¿vale? Espérate. Esto es acción. Españoles, españolas, principalmente sevillanos, sevillanas y gente que esté este fin de semana aquí en Sevilla, en nuestra ciudad tenemos muchos planes interesantes, tenemos mucha cultura, mucho entretenimiento, mucho turismo, pero también tenemos una industria incipiente de artistas y cómicos de la ciudad que necesitan de público como vosotros que llenen las salas con aplausos y con risas. No nos podéis decepcionar. Este domingo, 19 de noviembre, Pablo Shurmano, Felipe Mateo, Lady Drama, Café Teatro, 7 de la tarde, con entradas que están tiradísimas de precio, que prácticamente no le ganamos dinero porque os queremos más que ardinero, os esperamos el domingo en una sala para llenarla de risas y para llenarla de aplausos de gente como vosotros. Oye, ha sido bonito, ¿eh? De hecho, no tenemos la posibilidad de meter la risa o los aplausos enlatados, pero bueno, a mí me has convencido, ¿eh? De hecho, te digo una cosa, seguro que se estará riendo muchísimo Dani porque está ahí en el control técnico. Está acostumbrado a estas tonterías, también te digo, ¿eh? No le voy a pillar por sorpresa a Dani. Siguiendo un poquito con el tema y para ir casi cerrando esta charla, porque creo que ha sido más una charla que una entrevista, y más cuando compartimos también el hecho de ser periodista, que muchas veces se nota que hay una complicidad hablando. Un sufrimiento en común. Un sufrimiento incluso. No lo puede decir Berto, no pasa nada. Ahora estás muy bien, yo también estoy muy bien, estamos los dos contentos, pero ojo al trecho, ¿eh? Que hemos tenido que andar, ¿eh? Sí, hombre, claro que hemos tenido que andar. Oye, me chivan también, antes de seguir con lo que te iba a preguntar, que también tienes un show con la Prado, ¿no? Que también es importante porque es otra figura a la que le está yendo bien. Y nosotros además estamos haciendo un esfuerzo titánico, porque quien viene a nuestros shows paga entrada muy asequible, muy baratita. Nosotros, nuestra idea es que no haya una barrera monetaria para que la gente pueda venir a vernos, pero claro, tenemos que intentar por lo menos, que no nos cueste el dinero, montar los eventos. Y estamos consiguiendo traer a la gente muy guay. ¿A base de qué? A base de darles la turra, de hacernos coleguitas suyos, pero que es muy complicado ver artistas así en Sevilla por estos precios. Y nosotros pues, la Prado, que es una tía fenomenal, ilustradora de Instagram, súper conocida también, pues viene a actuar al teatro, que ya no es una sala como el Lady, que está chulísima, es que es un pedazo de teatro como la Fundición, uno histórico de Sevilla, que además yo adelanto en exclusiva aquí en 101 Televisión, que yo en mi caso no solo voy a hacer jijijajas y comedia, voy a hacer muchas cosas ese día en el teatro, porque un teatro te da la libertad para hacer más fantasía. Sin embargo, perdéis ese punto, o sea, ganáis en aforo, ganáis en incluso, es más épico, ¿no? Un teatro. Sí, sí, es más épico, es más épico. Pero también es cierto que me gusta que tengáis esa dualidad, o que tú en este caso la tengas, ¿no? De tener, por un lado, esa parte de la comedia más íntima, que parece casi, por hacer el símico con el periodismo, la radio, que te habla al oído, que es un poquito más melosa, más romántica. Que te falta el respeto directamente, que esto en la sala se estila mucho ahora, que ya te, si vienes en pareja, ¿por qué vienes en pareja? Y después la parte del teatro, que la parte del teatro es como más, chicos, que esto es algo un poquito más comercial, que tengo que hacer reír a mucha gente, y que me venís a ver a mí, bueno, en este caso también Suricato Capitán, y la Prado, como bien dice. Esa actuación, la estamos viendo en pantalla, es el 29 de noviembre a las 8 de la tarde. Eso, en la fundición, miércoles a las 8 de la tarde, hicimos uno en febrero con Paulo Apua, también un artista de Madrid que le está yendo genial, y es la segunda y última edición del año, y es algo, lo que hacemos allí no lo repetimos, es decir, o vas a verlo ese miércoles, o te lo pierdes, tú sabrás. O sea, que es buena cosa. Y lo que decías de las salas es interesante, porque esto no lo sabe mucha gente, no es voz populi, pero los cómicos funcionamos, normalmente la dinámica es que tú, en las salas, pruebas tu material, y después en el teatro llevas ese material refinado, mejorado, pulido, y es lo que ofrece finalmente, claro, normalmente en un formato algo menos interactivo, aunque hoy en día ya hay cómicos llenando teatros y pabellones, jugando con la gente, o sea que ya hoy se puede ver casi de todo también en España con la comedia. Mi última pregunta es una pregunta que le haría a cualquiera que se esté ganando la vida, o que al menos esté intentando también avanzar en la comedia. Te la quería hacer, y me parece una pregunta muy interesante. ¿La comedia tiene límites? Yo creo que la comedia, o sea, la comedia como concepto abstracto no debe tener límites, pero creo que los cómicos sí debemos tenerlos a la hora de hacer nuestro trabajo, es decir, hay que ser conscientes de que muchas veces estás en ciertos contextos, de que hay público que no tiene un acervo detrás para saber quién eres tú o qué es lo que haces, yo creo que tú como artista tienes que tener las herramientas y la inteligencia suficientes para saber cómo y cuándo hacer ciertos chistes. Creo que todos se pueden hacer, yo soy de los que piensan que a cualquier persona se le puede decir cualquier cosa, pero lo que tienes que vigilar son las maneras, los modos y el momento. Entonces yo creo que un chiste nunca debe ser motivo de cárcel o de censura, pero creo que el artista sí tiene una responsabilidad para con el público que lo ve. Las faenas cada día de hoy el público puede ser una persona en Twitter, una persona en Instagram, que no solo son los 60, los 100 o los 300 que hay en una sala en un teatro, que es lo más delicado a lo mejor de este siglo XXI, pero yo creo que en general una democracia y un público a día de hoy, yo creo que agradece que tengamos esa libertad, por lo menos, a la hora de proponer, ya después si te hace gracia o no, pues ya eso es cosa del cómico y cosa tuya, pero por lo menos que tengamos esa libertad de intentarlo. Te preguntaba eso porque se me venía también el símil, bueno, no sé, o el recuerdo a esa frase de Capuchinki, que para ser periodista hay que ser buena persona, no sé si para ser cómico hay que serlo. Yo creo que ser buena persona está bien para cualquier trabajo, creo que ayuda. Es verdad que hay trabajos donde es más frecuente ser mala persona por lo que sea, no lo vamos a decir aquí los oficios, pero yo creo que tener dos dedos de frente, ser un poquito empático, tener inteligencia emocional, ese tipo de valores que están tan de moda ahora, que son palabras, pero que son también cosas importantes, yo creo que sobre todo los que estemos de cara al público, que tengamos que tratar con gente muy diferente, creo que tenemos que estar lo suficientemente ágiles en ese sentido. Sí, señor. Pablo, ha sido un placer tenerte por aquí, espero que las actuaciones vayan bien, que el domingo en el Lady Drama la gente que vaya disfrute, que también en esa actuación del día 29, y sabes que por aquí tienes tu casa, no solamente porque tengas un amigo en realización, ahí en la nave espacial, como has dicho tú antes, pero que te tenemos. Os regalo ese término que está guay, ¿eh? Sí, de la nave espacial. Para vosotros. Lo digo. Hoy, con motivo del Día Internacional del Flamenco, nos hemos venido a la Fundación Cristina Jeren, que tiene unas jornadas abiertas tanto al cante, a la guitarra, al baile. Nos vamos a ir metiendo por aquí sin interrumpir un poquito, que quiero que escuchéis estos alumnos cómo están cantando. Me voy a ir contando con el profesor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, estamos muy bien. Aquí estamos con las clases de cante. Los alumnos de 10. Sí, está muy bien. La verdad que hoy tenemos unos buenos alumnos. Este año hemos venido alumnos de mucha calidad y estamos muy contentos. ¿Su nombre cuál es? Manuel Romero. Profesor de cante. Profesor de cante avanzado. Esto es cante avanzado ya, sí. La Fundación Jeren hace en este día tan especial para el flamenco una jornada baja de puertas abiertas. ¿Qué actividades nos podemos encontrar? Pues bueno, vas a encontrarte las actividades naturales que nosotros hacemos todos los días, porque nosotros normalmente todos los días damos clases de cante, de estilo de cante. Luego damos otras clases de cante para baile, cantar para las bailadoras y los bailadores. Y también clases de compás, clases de tablao, de cómo cantar en el tablao, cómo reaccionar a los bailadores también en el tablao. Entonces tenemos varias actividades que es nuestra vida natural de cada día aquí en la Fundación. El cante puede ser algo primordial. El cante... ¿Cómo son tus clases? Bueno, mis clases son unas clases muy vivas, como ya ves, porque nosotros lo que hacemos es que ellos cantan y yo les voy rectificando un poco los cantes. Yo ya previamente le he grabado el cante para que ellos lo aprendan y ya posteriormente pues ellos me lo van cantando y yo voy rectificándole un poco pues las entradas del compás, algunas notas que a lo mejor se le van y ese tipo de cosas. Y es divertido porque, bueno, nos lo pasamos bien, ¿no? Totalmente. Pero, Fesio, yo no quiero poner a ninguno de los alumnos nerviosos, pero a mí me gustaría escucharte, cantar tanto a ti como a uno de los alumnos. Bueno, sí, sí, ahora te canto yo, claro. Ahora está cantando, por ejemplo, el alumno Josué de Huelva, que canta muy bien, la verdad. Está ya muy avanzado, ¿ves? Como lo ves ya. Estamos haciendo un estilo de liviana, es un estilo de cante que va en estilo de seguirilla, en los ritmos de la seguirilla y es una música que no se suele hacer mucho en el flamenco, pero bueno, estamos trabajándolo ahora, estamos empezando. ¿Qué técnica les apuntarías a él, que le acabamos de escuchar? Bueno, en concreto, este cante lo tiene ya bastante bien cogido. Ahora, si nos quiere hacer segundo, si lo tiene Josué, no ha venido. Vamos, te lo voy a cantar yo, para que lo sepa cómo va más o menos. Por medio, ¿no? Vamos allá, ¿verdad? Por medio, ¿no? Ay, poca tierra precisa, poca tierra precisa, Mi limonero, mi limonero, mi limonero, mi limonero. Con poca letra escribo, por ti me muero. Esto es lo que estamos trabajando ahora, más o menos. Un aplauso con este profesor. Muchas gracias, gracias. Con este profesor. Bueno, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Pero sí es verdad que hay buena calidad, buenas voces y se está trabajando bien. Y bueno, estamos en principio de este cante, lo hemos empezado esta semana y ya tenemos una letrita nada más y estamos trabajando sobre esta letra que acabo de cantar ahora mismo. Perfecto, pues muchísimas gracias por nuestra explicación y a vosotros, a los alumnos, por acogernos también en esta clase. Vamos a seguir también un poco para ir viendo las jornadas. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes siempre y aquí estamos para que vengáis, no solo los días del flamenco, podéis venir otros días, podéis venir otros días. Si se queréis divertir del flamenco, vale, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir por aquí por la jornada, vamos a dejar que estos alumnos sigan con sus clases de canto en este Día Internacional del Flamenco. Espera, vieguita de la acerva, ya en Estonia, su 19, que estaba viendo, a ver si soy capaz de poner esto. Mentira, era un espeleño antoniano que estaba viendo la más de bueno. 70 minutos, llevo el partido y el balón todavía no toca el suelo. Yes, I was in least... ¡Ay! ¡Por Dios! Me vaya a disculpar, pero es que llevo tanto año trabajando para el Let's Unite, que es que la cabeza se me pira y me pongo a hablar en inglés. Y hasta sueño en inglés. I pity Connor. Sí, dicen que soy la última opción del Sevilla, pero eso es un embuste. La primera llamada que recibí fue desde el Nido Junior y como el hombre habla nada más que chocando palma, me creía que era un nota corriendo en chanclas o una pechuga de pollo contra un marmo. Y yo pensé, para mí, este tío es un pervertido. O un pervertido o un nota removiendo pasta con tomate. Y ayer, and yesterday, all my travesinos faraway, otra vez. Volvemos, seguimos con el programa y acaban de ver un vídeo precisamente del protagonista que tenemos sentado, que tengo sentado por aquí. Sí, es un placer para mí charlar, poder charlar un poquito con Alfonso Ramos. Muy buenas noches. Buenas noches, igualmente. Yo encantado de que hayáis contado conmigo y nada, con los pedazos de monstruo que estás entrevistando esta noche. Es increíble. De hecho, está sonando Vicente Amigo, que lo tendremos al final del programa, porque el compañero Curro Bono le pudo entrevistar y ya te digo que cada vez que habla, algo, algo se aprende. Porque está a la altura de los más grandes. Yo soy fan absoluto de Vicente Amigo y cuando habéis puesto del programa un tuit con mi cara y la de Vicente Amigo, digo, esto qué fantasía es, se la ha mandado mi hermano que también es fan. Y digo, mira, al lado del maestro, pero bueno, estamos al lado, pero no al lado. Bueno, la verdad que tengo que decirte, tengo que reconocerte que el hecho de que estés aquí, aparte de que creo que va a darle un toquecito de humor o por lo menos un toque distinto al programa, era una petición que yo tenía mentalmente, digo, tiene que estar Alfonso Ramos en el programa, tiene que venir, porque yo necesito saber, necesito saber y lo tenía en la cabeza, si nos tomamos demasiado en serio el fútbol, si en esta ciudad se es demasiado serio con estas cosas, cuando ya vemos que se puede hacer comedia de eso. Sí, bueno, yo de hecho siempre lo digo, para mí es mucho más fácil hacer comedia del drama que de cuando, por ejemplo, cuando el Sevilla iba muy bien. Yo cuando tenía la cuenta Cazón Palangana y la llevaba al frente, pues hacía bromas del Sevilla, pero bueno, del drama es de donde se sacan verdaderamente las cosquillas y es donde se ve la comedia de verdad, ¿sabes? En los verdaderos momentos chungos y el humor negro, que me encanta, pues también se ve en el drama, en los momentos buenos. Y tomarnos en serio el fútbol, pues igual que aquí en Sevilla, bueno, la Semana Santa, el fútbol, son cosas sagradas y evidentemente hay gente que se lo toma demasiado en serio. Yo procuro quitarle un poco de hierro al asunto y de momento no me ha ido mal. No, no, de hecho, yo creo que igual que los compañeros del Palermas o con la Semana Santa, tres cuartos, ¿no? Es decir, Antonio Garrillo y su equipo, un tema tan difícil para hacer humor como la Semana Santa y sin embargo encuentran la inspiración... Pero al final es coger los estereotipos del, en mi caso, el aficionado al fútbol y ahora me has dicho que hemos coincidido alguna vez por la zona de la grada del fútbol y en todas las zonas de grada te fijas en este que es más crítico, el otro que está con la radio callado, el otro, ¿sabes? Y vas cogiendo cositas de ahí y supongo que el Palermaso hará lo mismo. Tres cuartos, yo creo que tres cuartos. Mira, si te parece que además, mira, ahora mismo me está viendo por ahí desde la nave espacial, que es como me dijo Pablo, Pablo su hermano, el cómico que estuvo anoche aquí en el programa, está por allí Sergi, nuestro compañero Sergi, nuestro compañero Dani y tienen por ahí un vídeo de una persona que tú conoces bien que te va a hacer dos preguntas y si te parece, la vamos a poner por aquí. No sé si la tenemos ya, ¿la tenemos? ¿Sí? Vamos a ver. Fonsi, ¿qué pasa? Seguramente lo estaréis pasando muy bien ahí en el programa, los presentadores estarán diciendo qué buena gente es este tío, qué gracioso, pero cuéntale, cuéntale lo que me hiciste el día de feria que me pilló un atasco y no me dio tiempo a llegar al programa, cuéntaselo, cuéntale esa anécdota que se va a conocer al verdadero Alfonso Ramos. Y aparte, quiero hacerte una pregunta porque tú me has contado mil historias, pero a ver si le dices a la gente quién ha sido el famoso futbolista más raro o más anecdótico que te ha hablado por privado o te ha reaccionado un vídeo. Me debes una cerveza, ¿eh? Una auténtica, antes de que te respondas, que ahora mismo el turno parece que son los periodistas, el entrenador o los periodistas y los políticos de turno, antes de que respondas tengo que decir que le tengo que agradecer a Rafa Flores porque le he pedido que me envíe el vídeo y no solamente, sino que me lo ha enviado, si yo me lo ha enviado de agrado y además me ha dicho, oye, has traído a un buen invitado al programa porque es un genio. Se ha ido al campo del Sevilla, además, no sé, o ha puesto un puesto de pipa o algo. Espectacular. Nada, las preguntas eran la primera. ¿Un día que llegaste? ¿Qué pasó un día de feria? No, que llegó él, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué le hiciste? Llegó el tarde. Si no me equivoco, estábamos en el contexto de la radio, habíamos quedado con la gente de la radio y tal y le gastamos una broma y nos compinchamos con la gente de la radio y le dijimos, voy a echarle una bronca y tal y no sé qué. Y llegó él tarde y nos veía la que formamos allí. Pero serio, serio, serio. Oye, Rafa, es que esto es inadmisible, no sé qué. Nosotros allí por dentro, vamos, llorando. Hombre, entonces, nada, el pobre lo pasó fatal. Pero bueno, es que así somos, es que si no lo hacemos... Claro, no, no, si es que si no, no tendría arte. Además, el que no conozca a Rafa, Rafa es uno de los que se esconden tras ese superhéroe, ese villano, el Capitán Adobo, y además también es miembro de la chirigota del bizcocho, los Miarma, el año pasado. O sea, que... Normal que se esconda tras una batalla, porque el Capitán Adobo con esa cara es Capitán Cuscú. Sí, sí, está cortito, está cortito. Y la otra pregunta, te ha dicho que si hay algún jugador que te haya escrito por privado, porque debe haberlo, supongo. Sí, bastante, bastante. Bueno, me imagino que también entran en la Guasa. Al final siempre pensamos que los futbolistas están ajenos a... No, no, nada. Sí, 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 pero solo voy a contar el que no ha entrado a la Guasa. El único que recuerdo que, no sé, tú te acordarás, Cristóforo, uno que jugó en el Sevilla. Sí, uruguayo. No entendió bien una broma que le hicimos así por Twitter y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? Digo, ¿qué le pasa? Pero no, lo entendió al momento, le dije, oye, que esto es una cuenta de bromas, ¿qué tal? Pero normalmente, al igual que todo el mundo por la calle, lo tengo que decir ahora, que yo tampoco es que sea una súper... No, no, no. No soy Raúl Alejandro, que está ahí esperándole de abajo una furgona, pero me para mucha gente por la calle y tal, y me dice, y todo el mundo, súper amable. Así que desde aquí, mandarles un beso a todos, porque de verdad, hay muchas veces que me quedo como, no sé, ¿qué esperan de mí? Eso es una cosa que lo entenderán los que han cogido a lo mejor fama en algún lado y de repente les empiezan a saludar por la calle y dicen, es que tengo miedo de que no estar a la altura de lo que quieren, ¿no? A lo mejor dicen, este es que es muy gracioso, pero después en persona, y se va a llamar a la... ¿sabes? Con eso hay que vivir, pero bueno. Bueno, yo creo que, aunque haya sido un ratito cortito, Alfonso, de verdad que para mí ha sido un placer tenerte por aquí y además, fíjate, es un motivo para tener a alguien en común como el auténtico Rafa Flores, que es un fiera, y sobre todo, tú dirás que no eres Raúl Alejandro, pero yo creo que en épocas como las que hemos vivido de pandemia y sobre todo en épocas de kirispasión, que si manifestación por un lado, que manifestación por otro, que al final hacer reír, y se lo dije a Pablo, a Pablo Díaz, es muy difícil y yo creo que lo consigue. Y yo creo que eso es... Yo te lo agradezco, es un piropaso, y nada, yo no lo hago por nada, es que me sale, ¿sabes? Tengo tanta, yo siempre lo digo, tengo tanta mierda en la cabeza que tengo que sacarla de alguna forma. Pues nada, de verdad, Alfonso, un auténtico placer tenerte por aquí y si le parece, nos vamos a publicidad, pero es que después de publicidad, que sepan que Vicente Amigo va a estar en las cámaras, no lasco con las cosas pequeñitas también, y hasta un hermano mayor, es decir, si esto no es un magazine, ¿qué es un magazine? Buenas noches, sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Soy Sevilla, en esta casa, en 101 Televisión. Hoy, como cada viernes, 17 de noviembre, vamos a traer los mejores momentos de la semana. Por este plató, por este mismo plató, han pasado muchos protagonistas. Esta semana ha sido marcada un poquito por traer a más de un y más de dos cómicos, así que vamos a echar un buen rato, ríanse en el sofá y disfruten, porque la semana ha sido espectacular. Seguimos en el programa de este martes 14 de noviembre, suena una banda local, suena Derby Motoreta Burrito Cachimba, la gente lo conoce como Derby Motoreta. ¿Por qué suena esta canción? Porque nuestro siguiente protagonista, bueno, antes de estar por aquí, en los momentos de publicidad, pues le he preguntado, le he preguntado que qué canción, qué grupo podíamos poner, y me ha citado a estos genios, que recuerdan un poquito, o que todo el mundo le recuerda por ser ese, tener esos aires de Triana, un poquito, de ese grupo mítico. Y bueno, ¿quién es el entrevistado? ¿Quién estará por aquí? Está Pablo Díaz. Muy buenas noches. ¿Qué tal Alberto? Siento decepcionaros, no soy uno de los Derbys, pero soy colega de uno de ellos y buena gente, que no es poco. No, no, y sobre todo un grupo que a nivel local me consta que tiene muy buena reputación y en los festivales y allá donde van también gusta mucho. Incluso han cogido ya prestigio también a nivel nacional, han tenido injerencias también en bandas sonoras de pelis importantes del cine español últimamente, o sea que son unos cracks y te lo he propuesto porque venía escuchándonos en el coche, vamos, no es que me paguen para que les haga el promo, es que ha sido la última canción que tenía en la cabeza, vaya. Pero es verdad que escuchándolos parece Triana, o sea, y perdón porque lo hemos hablado también, puede ser un poquito el estigma que tengan ellos, porque son, a lo mejor los tienen como referentes. Lleva un poco tiempo, cuando lleven 5, 6, 10 años serán los futuros del vídeo. Eso es, eso es. Sí señor, bueno, aquel que no sepa el motivo por el que está hoy sentado por aquí Pablo Díaz, conocido también como Pablo, su hermano, bueno, Pablo es cómico, bueno, es periodista, pero también se ha, hubo un momento en el que giraste hacia la comedia y creo que fue durante la pandemia, ¿no? Sí, claro, yo estudié periodismo y audiovisuales y contra todo pronóstico encontré trabajos relativamente rápidos de cosas de comunicación que como tú bien sabes, también compañero del mundillo, es algo cuanto menos arduo, pero es cierto que la pandemia al final nos paró a muchos la vida por completo, yo me quedé un poco con el culo al aire por culpa de la pandemia y justo antes ya me había subido alguna vez a algún open de comedia a probar porque algunos amigos me estaban diciendo desde hace mucho tiempo súbete, pruébate y tal y lo hice y me gustó mucho y yo tuve la sensación de decir ostras, creo que esto es lo mío porque voy rodado, voy solo y disfruto un montón. Justo llegó la pandemia y en desescalada, hablándolo también con mi amigo y socio Suricato Capitán, también cómico, comentamos el hecho de que es curioso que en una ciudad tan grande, tan diversa y con tanto potencial como Sevilla, no hubiera más espacio donde poder hacer comedia a pequeña, media escala para la gente de la ciudad, precios asequibles, con cómicos de aquí y a partir de ahí empezamos nosotros con PCR Comedy, con nuestra mini compañía, a montar este tipo de shows en los que actuamos nosotros y otros muchos compis de la ciudad. Yo te iba a preguntar si hay algún vínculo que tiene que haberlo entre el humor y el periodismo y no hablo de las condiciones precarias en las que viven mucho que tienen que llevar tres, cuatro trabajos para poder llegar a fin de mes. ¿Hay vínculo? Vínculo, hay varios. Vínculo número uno, porque hay varios periodistas en el mundillo. Vínculo número uno, para ganarse la vida como periodista tienes que hacer más de un trabajo. Sí, sí. Y ahí es cuando a lo mejor cuando tienes tiempo libre y poco sueldo dice, voy a intentar hacer otras cosas. No, pero fuera de broma, hay un perfil, evidentemente, que un periodista, un comunicador, a priori, ha de sentirse cómodo hablando en público, delante de desconocidos, con un micro. Entonces, yo creo que hay una serie de habilidades que un periodista ha de tener y que son comunes a la rama artística. Aunque se puedan trabajar, yo creo que hay cosas que son innatas. Sí, puede ser. Hay gente que lo tiene innato y se da cuenta, detecta, que le puede venir bien para estudiar o currar en algo y hay gente que no lo sabe y le brota. Pero sí que hay habilidades en común y también, insisto, la tasa de fracaso que no hay que ocultarlo. Hay que decir que yo trabajo en gabinetes de prensa de empresas, o sea, que ni siquiera es una excusa en mi caso. Pero hay muchos compis también que han estudiado periodismo y después se están ahora reinventando, estudiando otras carreras relacionadas y a la vez dedicándose a facetas artísticas. Sí, señor. Bueno, próximamente Pablo va a recibir a Felipe Mateos, un cómico madrileño que también me consta que dentro del panorama también tiene muy buena reputación, muy buena fama, también su trabajo así habla por él. Y actuáis este domingo a las 7 en el Lady Drama, ¿no? Sí, Lady Drama Café Teatro que es un bar súper chulo que está al lado de las Atarazanas en el Arco y es el garito donde prácticamente programamos todo ya desde este año. Años anteriores hemos estado probando en muchas salas pero es que no hay nadie como ellos. Ellos son... Hay muchísimos sitios en Sevilla súper chulos pero ellos desde el principio apostaron por nosotros, nos han dado muchísima confianza, siempre dan cabida a nuestras propuestas, son unos profesionales y en esa sala que mola muchísimo además que es curioso porque como ellos también empezaron en desescalada todavía no es muy conocida la sala pero es una pasada. Pues allí en Lady Drama en el centro de Sevilla tenemos varios shows todos los meses en pcrcomedy.es y .com lo podéis ver y en concreto este mes pues este domingo tengo un show con Felipe que es la primera vez que viene a actuar a Sevilla y es un tío que en Madrid lo está petando que además es escritor, es un tío con una vida muy particular porque tiene la enfermedad de los huesos de cristal y ha sabido hacer de la comedia un bastión para llevar con mucha más entereza una enfermedad que es jodida evidentemente que es complicado y es un ejemplo en muchos sentidos Felipe y aparte es extremadamente gracioso que es el motivo por el que lo traigo vamos. Evidentemente si tuvieras esto a mí me gusta hacerlo si tuvieras si tuvieras que hacer ese minuto de oro que hacen los políticos para que aquellos que te están viendo ahora mismo del sofá de casa quisieran comprar entradas para el domingo ¿cómo les convencería? Ahí tienes tu cámara ahí tienes tu cámara a ver espérate un momento es más le pido a Dani que bien lo conoces de tu periplo por la facultad de comunicación te pediría Dani que incluso para darle ese toque cómico narrativo en el momento en el que vaya hablando vamos a ir poquito a poco haciéndole zoom poquito a poco para que tenga más sentimiento ese minuto de oro para ver si convence a alguno de que vaya al Lady Drama este domingo a las 7 ¿vale? espérate esto es acción españoles españolas principalmente sevillanos sevillanas y gente que esté este fin de semana aquí en Sevilla en nuestra ciudad tenemos muchos planes interesantes tenemos mucha cultura mucho entretenimiento mucho turismo pero también tenemos una industria incipiente de artistas y cómicos de la ciudad que necesitan de público como vosotros que llenen las salas con aplausos y con risas no nos podéis decepcionar este domingo 19 de noviembre Pablo Shurmano Felipe Mateo Lady Drama Café Teatro 7 de la tarde con entrada que están tiradísimas de precio que prácticamente no le ganamos dinero porque os queremos más que ardinero os esperamos el domingo en una sala para llenarla de risas y para llenarla de aplausos de gente como vosotros oye ha sido bonito de hecho no tenemos la posibilidad de meter la risa o los aplausos enlatados pero bueno a mí me has convencido de hecho te digo una cosa seguro que se estará riendo muchísimo Dani porque está ahí en el control técnico está acostumbrado a estas tonterías también te digo no le voy a pillar por sorpresa Dani siguiendo un poquito con el tema y para ir casi casi cerrando esta charla porque creo que ha sido más una charla que una entrevista y más cuando cuando compartimos también el hecho de ser periodista que muchas veces se nota que hay una complicidad hablando un sufrimiento en común un sufrimiento incluso no pasa nada ahora estás muy bien yo también estoy muy bien estamos los dos contentos pero ojo al trecho que hemos tenido que andar sí hombre claro que hemos tenido que andar oye me chivan también antes de seguir con lo que te iba a preguntar que también tienes un show con la Prado que también también es importante porque es otra figura que también a la que le está yendo bien y nosotros además estamos haciendo un esfuerzo titánico porque quien viene a nuestros shows paga entrada muy asequible muy baratita nosotros nuestra idea es que no hay una barrera monetaria para que la gente pueda venir a vernos pero claro tenemos que intentar por lo menos que no nos cueste el dinero montar los eventos y estamos consiguiendo traer a gente muy guay a base de qué a base de darle la turra de hacernos coleguitas suyos pero que es muy complicado ver artistas así en Sevilla por estos precios y nosotros pues la Prado que es una tía fenomenal ilustradora de Instagram súper conocida también pues viene a actuar al teatro que ya no es una sala como el Lady que está chulísimo es que es un pedazo de teatro como la Fundición uno histórico de Sevilla que además yo adelanto en exclusiva aquí en 101 Televisión que yo en mi caso no solo voy a hacer jijijajas y comedia voy a hacer muchas cosas ese día en el teatro porque un teatro te da la libertad para hacer más fantasía sin embargo perdéis ese punto o sea ganáis en aforo ganáis en incluso es más épico un teatro pero también es cierto que me gusta que tengáis esa dualidad o que tú en este caso la tengas de tener por un lado esa parte de la comedia más íntima que parece casi por hacer el simi con el periodismo la radio que te habla al oído que es un poquito más melosa más romántica que te falta el respeto directamente que esto en la sala se estila mucho ahora que ya si vienes en pareja porque vienes en pareja y después la parte del teatro que la parte del teatro es como más chicos que esto es algo un poquito más comercial que tengo que hacer reír a mucha gente y que me venís a ver a mí bueno en este caso también Suricato Capitán y la Prado como bien dice esa actuación la estamos viendo en pantalla es el 29 de noviembre a las 8 de la tarde eso es la fundición miércoles a las 8 de la tarde hicimos uno en febrero con Paula Pua también un artista de Madrid que le está yendo genial y es la segunda y última edición del año y es algo lo que hacemos allí no lo repetimos es decir o vas a verlo ese miércoles o te lo pierdes tú sabrás o sea que es buena cosa y lo que decías de las salas es interesante porque esto no lo sabe mucha gente no es voz populi pero los cómicos funcionamos normalmente la dinámica es que tú en las salas pruebas tu material y después en el teatro llevas ese material refinado mejorado pulido y es lo que ofrece finalmente claro normalmente en un formato algo menos interactivo aunque hoy en día ya hay cómicos llenando teatros y pabellones jugando con la gente o sea que que ya hoy se puede ver casi de todo también en España con la comedia mi última pregunta es una pregunta que le haría a cualquiera que se esté ganando la vida o que al menos esté intentando también avanzar en la comedia te la quería hacer y me parece una pregunta muy interesante ¿la comedia tiene límites? yo creo que la comedia o sea la comedia como concepto abstracto no debe tener límites pero creo que los cómicos sí debemos tenerlos a la hora de hacer nuestro trabajo es decir hay que ser conscientes de que muchas veces estás en ciertos contextos de que hay público que no tiene un acervo detrás para saber quién eres tú o qué es lo que haces yo creo que tú como artista tienes que tener las herramientas y la inteligencia suficientes para saber cómo y cuándo hacer ciertos chistes creo que todos se pueden hacer yo soy de los que piensan que a cualquier persona se le puede decir cualquier cosa pero lo que tienes que vigilar son las maneras los modos y el momento entonces yo creo que un chiste nunca debe ser motivo de cárcel o de censura pero creo que el artista sí tiene una responsabilidad para con el público que lo ve la faena es que a día de hoy el público puede ser una persona en Twitter una persona en Instagram que no solo son los 60 los 100 o los 300 que hay en una sala en un teatro que es lo más delicado a lo mejor de este siglo XXI pero yo creo que que en general una democracia y un público a día de hoy yo creo que agradece que tengamos esa libertad por lo menos a la hora de proponer ya después si te hace gracia o no pues ya eso es cosa del cómico y cosa tuya pero por lo menos que tengamos esa libertad de intentarlo te preguntaba eso porque se me venía también el símil bueno no sé o el recuerdo a esa frase de Capuchinki que para ser periodista hay que ser buena persona no sé si para ser cómico hay que serlo yo creo que ser buena persona está bien para cualquier trabajo creo que ayuda es verdad que hay trabajo donde es más frecuente ser mala persona por lo que sea no lo vamos a decir aquí los oficios pero yo creo que tener dos dedos de frente ser un poquito empático tener inteligencia emocional ese tipo de valores que están tan de moda ahora que son palabras pero que son también cosas importantes yo creo que sobre todo los que estemos de cara al público que tengamos que tratar con gente muy diferente creo que tenemos que estar lo suficientemente ágiles en ese sentido sí señor Pablo ha sido un placer tenerte por aquí espero que las actuaciones vayan bien que el domingo en el Lady Drama a la gente que vaya disfrute también en esa actuación del día 29 y sabes que por aquí pues tienes tu casa no solamente porque tengas un amigo en realización ahí en la nave espacial como has dicho tú antes pero que te tenemos os regalo ese término que está guay para vosotros lo digo hoy con motivo del día internacional del flamenco nos hemos venido a la fundación Cristina Jeren que tiene unas jornadas abiertas tanto al cante a la guitarra al baile nos vamos a ir metiendo por aquí sin interrumpir un poquito que quiero que escuchéis estos alumnos como están cantando me voy a ir contando con el profesor bueno hola ¿qué tal? ¿cómo estáis? muy bien estamos muy bien aquí estamos con las clases de cante los alumnos de 10 sí está muy bien la verdad que hoy tenemos unos buenos alumnos este año hemos venido alumnos de mucha calidad y estamos muy contentos ¿su nombre cuál es? Manuel Romero profesor de cante pero profesor de cante avanzado esto es cante avanzado ya sí la fundación Jeren hace en este día tan especial para el flamenco una jornada baja de puertas abiertas ¿qué actividades nos podemos encontrar? pues bueno vas a encontrarte las actividades naturales que nosotros hacemos todos los días porque nosotros normalmente todos los días damos clases de cante de estilo de cante luego damos otras clases de cante para baile cantar para las bailadoras y los bailadores y también clases de compás clases de tablao de cómo cantar en el tablao cómo reaccionar a los bailadores también en el tablao entonces tenemos varias actividades que es nuestra vida natural de cada día aquí en la fundación el cante puede ser algo primordial el cante el cante bueno mis clases son unas clases muy vivas como ya ves porque nosotros lo que hacemos es que ellos cantan y yo les voy rectificando un poco los cantes yo ya previamente le he grabado el cante para que ellos lo aprendan y ya posteriormente pues ellos me lo van cantando y yo voy rectificándole un poco pues las entradas del compás algunas notas que a lo mejor se le van y ese tipo de cosas y es divertido porque bueno nos lo pasamos bien totalmente profesor yo no quiero poner a ninguno de los alumnos nerviosos pero a mí me gustaría escucharte cantar tanto a ti como a uno de los alumnos bueno sí sí ahora te canto yo claro ahora está cantando por ejemplo el alumno Josué de Huelva que canta muy bien la verdad está ya muy avanzado ¿ves? como lo ves ya estamos haciendo un estilo de liviana es un estilo de cante que va en estilo de segrilla en los ritmos de la segrilla y es una música que no se suele hacer mucho en el flamenco pero bueno estamos trabajándolo ahora estamos empezando ¿qué técnica les apuntarías a él? que le acabamos de escuchar bueno él en concreto este cante lo tiene ya bastante bien cogido ahora si nos quiere hacer segundo si lo tiene Josué no ha venido vamos te lo voy a cantar yo para que lo sepas cómo va más o menos por medio poca tierra precisa poca tierra precisa mi limonero mi limonero mi limonero mi limonero mi limonero con poca letra escribo por ti mi limonero mi limonero esto es lo que estamos trabajando ahora más o menos con este aplauso con este profesor con este profesor bueno se hace lo que se puede se hace lo que se puede pero si es verdad que hay buena calidad buenas voces y se está trabajando bien y bueno estamos en principio de este cante lo hemos empezado esta semana y ya tenemos una letrita nada más y estamos trabajando sobre esta letra que acabo de cantar ahora mismo profesor pues muchísimas gracias por nuestra explicación y a vosotros a los alumnos por acogernos también en esta clase vamos a seguir también un poco para ir viendo las jornadas muchísimas gracias nada gracias a ustedes siempre y aquí estamos para que vengáis no solo el día del flamenco podéis venir otros días podéis venir otros días si se queréis divertir del flamenco nos apuntamos vale muchas gracias nosotros vamos a seguir por aquí por la jornada vamos a dejar que estos alumnos sigan con sus clases de canto en este día internacional del flamenco espera vieguita de la selva ya en Estonia su 19 que estaba viendo a ver si soy capaz de poner esto mentira era un espeleño antoniano que estaba viendo la más de bueno 70 minutos llevo el partido y el balón todavía no toca el suelo yes I was in least ay por dios me vaya a disculpar pero es que llevo tanto años trabajando para el ledsunai que es que la cabeza se me pira y me pongo a hablar en inglés y hasta sueño en inglés papi ticona si dicen que soy la última opción de Sevilla pero eso es un embuste la primera llamada que recibí fue desde el nido junior y como el hombre habla nada más que chocando palma me creía que era un nota corriendo en chancla o una pechuga de pollo contra un marmo y yo pensé para mí este tío es un pervertido o un pervertido o un nota removiendo pasta con tomate y ayer and yesterday all my travesinos faraway otra vez que ayer volvemos seguimos con el programa y acaban de ver un vídeo precisamente del protagonista que tenemos sentado que tengo sentado por aquí es un placer para mí charlar poder charlar un poquito con Alfonso Ramos muy buenas noches buenas noches igualmente yo encantado de que hayáis contado conmigo y nada con los pedazos de monstruo que estás entrevistando esta noche así que es increíble de hecho está sonando está sonando Vicente Amigo que lo tendremos al final del programa porque el compañero Curro Bono le pudo entrevistar y ya te digo que cada vez que habla algo algo se aprende porque porque está a la altura de los más grandes yo soy fan absoluto de Vicente Amigo y cuando habéis puesto habéis puesto del programa un tuit con mi cara y la de Vicente Amigo digo esto que fantasía es se la ha mandado mi hermano que también es fan y digo mira al lado del maestro pero bueno estamos al lado pero no al lado bueno la verdad que tengo que decirte tengo que reconocerte que el hecho de que estés aquí aparte de que creo que va a darle un toquecito de humor o por lo menos un toque distinto al programa era una petición que yo tenía mentalmente digo tiene que estar Alfonso Ramos en el programa tiene que venir porque yo necesito saber necesito saber y lo tenía en la cabeza si nos tomamos demasiado en serio el fútbol si en esta ciudad se es demasiado serio con estas cosas cuando ya vemos que se puede hacer comedia de eso bueno yo de hecho siempre lo digo para mí es mucho más fácil hacer comedia del drama que de cuando por ejemplo cuando el Sevilla iba muy bien yo cuando tenía la cuenta Cazón Palangana y la llevaba al frente pues hacía bromas del Sevilla pero bueno del drama es de donde se saca verdaderamente las cosquillas y es donde se ve la comedia de verdad en los verdaderos momentos chungos y el humor negro que me encanta pues también se ve en el drama no en los momentos buenos y tomarnos en serio el fútbol pues igual que aquí en Sevilla bueno la Semana Santa el fútbol son cosas sagradas y evidentemente hay gente que se lo toma demasiado en serio yo procuro quitarle un poco de hierro al asunto y de momento no me ha ido mal no me ha ido mal de hecho yo creo que igual que bueno los compañeros del Palermas o con la Semana Santa tres cuartos es decir Antonio Garrillo y de su equipo un tema tan difícil para hacer humor como la Semana Santa y sin embargo encuentran la inspiración pero al final es coger los estereotipos del en mi caso el aficionado al fútbol y ahora me has dicho que hemos coincidido alguna vez por la zona de la grada del fútbol y en todas las zonas de grada te fijas en este que es más crítico el otro que está con la radio callado y vas cogiendo cositas de ahí y supongo que el Palermas o hará lo mismo tres cuartos yo creo que tres cuartos mira si te parece que además ahora mismo me está viendo por ahí desde la nave espacial que es como me dijo Pablo Pablo su hermano el conmigo que estuvo anoche aquí en el programa está por allí Sergi nuestro compañero Sergi nuestro compañero Dani y tienen por ahí un vídeo de una persona que tú conoces bien que te va a hacer dos preguntas y si te parece la vamos a poner por aquí no sé si la tenemos ya ¿la tenemos? ¿sí? vamos a ver Fonsi ¿qué pasa? seguramente lo estaréis pasando muy bien ahí en el programa los presentadores estarán diciendo qué buena gente es este tío qué gracioso pero cuéntale cuéntale lo que me hiciste el día de feria que me pilló un atasco y no me dio tiempo a llegar al programa cuéntaselo cuéntale esa anécdota que se va a conocer al verdadero Alfonso Ramos y aparte quiero hacerte una pregunta porque tú me has contado mil historias pero a ver si le dices a la gente quién ha sido el famoso futbolista más raro o más anecdótico que te ha hablado por privado o te ha recién a un vídeo me debes una cerveza ¿eh? un auténtico antes de que antes de que te respondas que ahora mismo el turno parece que son los periodistas el entrenador o los periodistas y los políticos de turno antes de que respondas tengo que decir que le tengo que agradecer a Rafa Flores porque le he pedido que me envíe el vídeo y no solamente sino que me lo han enviado si yo me lo han enviado de agrado y además me he dicho oye has traído a un buen invitado al programa porque es un genio se ha ido al campo del Sevilla además no sé o ha puesto un puesto de pipa o algo espectacular nada las preguntas eran la primera un día que llegaste que pasó un día de feria no que llegó él ¿no? ah sí que a qué le hiciste llegó el tarde si no me equivoco estábamos en el contexto de la radio habíamos quedado con la gente de la radio y tal y le gastamos una broma y nos compinchamos con la gente de la radio y le dijimos yo echarle una bronca y tal y no sé qué y llegó él tarde y nos veía la que formamos pero serio 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 oye Rafa es que esto es inadmisible no sé qué nosotros allí por dentro vamos llorando hombre entonces nada el pobre lo pasó fatal pero bueno es que así somos es que si no lo hacemos claro si es que si no lo tendría arte además el que no el que no conozca a Rafa Rafa es uno de los que se esconden tras ese superhéroe ese villano el capitán Adobo y además también es miembro de la chirigota del bizcocho los mi armas el año pasado o sea que normal que se esconda tras una batalla porque el capitán Adobo con esa cara es capitán Cuscú sí sí está cortito está cortito y la otra pregunta te ha dicho que si hay algún jugador que te haya escrito por privado porque debe haberlo sí bastante bastante bueno me imagino que también entran en la guasa al final siempre pensamos que los futbolistas están ajenos a no no nada sí 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 pero solo voy a contar el que no ha entrado a la guasa el único que recuerdo que no sé tú te acordarás Cristóforo uno que jugó en el Sevilla uruguayo no entendió bien una broma que le hicimos así por Twitter y me dijo ¿qué pasa? ¿qué te pasa a ti? digo ¿qué le pasa? pero no lo entendió al momento le dije oye que esto es una cuenta de bromas pero normalmente al igual que todo el mundo por la calle lo tengo que decir ahora que yo tampoco no soy Raúl Alejandro que está ahí esperándole de abajo una furgona pero me para mucha gente por la calle y tal y me dice y todo el mundo súper amable así que desde aquí mandarles un beso a todos porque de verdad hay muchas veces que me quedo como no sé ¿qué esperan de mí? eso es una cosa que lo entenderán los que han cogido a lo mejor fama en algún lado y de repente les empiezan a saludar por la calle y dicen es que tengo miedo de que no estará a la altura de lo que quieren a lo mejor dicen este es que es muy gracioso pero después en persona y se va a llamar a la con eso hay que vivir pero bueno bueno yo creo que aunque haya sido un ratito cortito Alfonso de verdad que para mí ha sido un placer tenerte por aquí y además fíjate es un motivo para tener a alguien común como el auténtico Rafa Flores que es un fiera y sobre todo que tú dirás que no eres Raúl Alejandro pero yo creo que en épocas como las que he movido de pandemia y sobre todo en épocas de Kirispasión que si manifestación por un lado que manifestación por otro que al final hacer reír y se lo dije a Pablo a Pablo Díaz es muy difícil y yo creo que lo consigue y yo creo que eso es yo te lo agradezco es un piropaso y nada yo no lo hago por nada es que me sale tengo tanta yo siempre lo digo tengo tanta mierda de la cabeza que tengo que sacarla de alguna forma pues nada de verdad Alfonso un auténtico placer tenerte por aquí y si le parece nos vamos a publicidad pero es que después de publicidad que sepan que Vicente Amigo va a estar en las cámaras no lasco con las cosas pequeñitas también y hasta un hermano mayor es decir si esto no es un magazine ¿qué es un magazine?